Nos encontramos en San Francisco, Maracaibo, en el terminal Simón Bolívar. Aquí cumpliendo el 1x10 del buen gobierno, hoy estamos dando inicio a esta activación de la ruta desde este terminal, que va a beneficiar al año aproximadamente a 1.800.000 zulianos y zulianas. De aquí van a salir 6 rutas, 2 rutas urbanas, 3 rutas suburbanas y 1 ruta interurbana. Próximamente vamos a estar reactivando 9 rutas más interurbanas para el beneficio del pueblo zuliano. Así que con la puesta en marcha de las operaciones de este terminal de pasajeros aquí en San Francisco, damos pies a fortalecer los servicios públicos en materia de transporte. Hoy damos por iniciada las operaciones en el terminal Simón Bolívar de San Francisco. Saludos, venceremos.